Hagan ruido porque si no siento que me están escuchando. Pero a veces te hacen muy ruido. No me importa, hagan ruido. ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a otro miércoles aquí en Chicas Vlog. El tema de esta semana son tips para la primera cita. Y tengo un video que habla de eso en mi canal, pero bueno, no importa. Ok, primero que nada creo que es muy importante que no vayas muy maquillada ni muy arreglada. Es decir, si van a ir al cine o si van a ir a comer o algo así. O sea, no te vayas como exagerada, ya sabes. No te vayas como con la minifalda o con el super escote. Porque digo, aparte de que vas a estar muy incómoda, no se ve bien, ¿no? Van a pensar que eres una fácil. Otra cosa es que no debes hablar de como de tu pasado, ¿me explico? De cosas como muy personales y cosas que pues... Es alguien que apenas lo estás conociendo y no está cool que le cuentes como tus problemas, ¿no? O sea... ¿Qué onda, Karol? Sobre, sí, cuéntame más de ti. No sé, no sé como mucho de ti. Este, pues te metes ahí porque quería conocerte. Entonces, pues, cuéntame. Y yo, es que te podría contar tantas cosas. Digo, hace poquito truñé con mi novio y... No sé, fue bien difícil porque nuestra relación era como... Pues tan buena y aparte él me puso el cuerno una vez. Entonces, sí fue como un poco difícil. Y pues, era como la solución para salirme de los problemas de mi casa. Porque realmente era muy fuerte todo lo que pasaba. Y mi mamá no le interesaba, no me pelaba nada. Y luego mi papá trabajaba todo el día y... Ya sabes, entonces... Creo que fue mi salida estar con mi novio. Pero las cosas no funcionaron. Ah, ok. Qué mal. Déjalo hablar, no solamente hables de ti. Sino que también le des chance a él de contarte... Pues lo que te quiere contar, ¿no? Sus gustos o lo que le pasó la semana pasada, etc. Y sí, pues un día, bueno, de vacaciones nos fuimos a Monterrey. No, no, espérate. Cuando yo me fui a Paris me fui de compras, estaba en familia. Los amigos, o sea, la verdad fue algo que me adoré, sí. Y... Ah, bueno. Pero digo, esa vez la verdad súper nos divertimos y... No sé, tú, ¿qué tal te lo pasaste? Bien, pues la verdad no había algo como mucho que hacer, pero... Digo, no es París, ¿no? Pero pues intentado pasar la vida y también salí a comprar como... Como cosas, a pasear y... O sea, ¿dónde fuiste de paseo de Monterrey? Este... No, no me gustaba. Tampoco hagas todo lo contrario, que es algo que me pasa mucho a mí. Que es no hablar nada. O sea, tampoco te quedes callada y... No sé, todos los resumos aún sí y no, tal vez, ¿no? O sea, trata de... Hablar lo más que puedas, aunque tengas mucha pena. Otra cosa es que seas coqueta. Ser coqueta no es ser puta, ¿me explico? O sea... Ser coqueta es como... No sé... No sé cómo describirlo. Qué bueno que decidiste venir, Karol, la verdad, desde hace tiempo tenía ganas de imitar te a cenar, pero... Perdón. Qué bueno que decidiste venir, Karol, como que desde hace tiempo tenía ganas de imitar te a cenar, pero no sé, no pensé que fueras a aceptar. Qué bueno que estás aquí. No, gracias a ti, la verdad es que me lo he pasado súper bien. Qué bueno. Te ves muy bien, Karol. Ay, qué lindo. No sé, no sé qué más ángeles, qué más pesía. Se fue en ese, ¿no? Se fue en ese, ¿no? O sea, ya leí de un poco que sigue. Sí, fue muy insplicitado, ¿no? No, sí, sí se entiende que eso es ser coqueta, ¿no? No sé. No, a las mujeres sí lo entienden. O sea, sí. Y por último, creo que esto es algo un poco extraño, pero bueno, que la cita no sea con tu familia. O sea, si van a salir, si quedaron de verse, no le digas así como de, claro, hay que vernos. Fíjate que el sábado es cumpleaños de mi tía y pues estaría bien que vinieras, ¿no? O que el cumpleaños de tu abuelita o que va a haber una reunión. O no sé, así de, te invito a comer a mi casa, mi mamá va a cocinar tal cosa. O sea, si es la primera cita, no está bien que luego, luego lo presentes con tus papás o con tu familia. O sea, va a ver como muy, digo, va a ser incómodo y no se ve bien, ¿no? O sea, primero conozcas y ya luego involucras a tu familia y a tus amigos y todo eso. La primera cita es ustedes dos. Oye, Caro, pues gracias por invitarme a la comida. No sé, siento raro con tu familia. No sé si van a sacarse de una. No, no, o sea, no te preocupes para nada. Estás como súper de la acción parte, no creo que... ¡Anda, prima! ¿Cómo estás? ¿Y este cabrón? Hola. Hola, ¿qué tal? Daniel. Nombre del puto, muy bien. ¿Qué? ¿Tienes hambre? Este... Voy a sacar a la comida, pero no hay pedo. Oye, ¿qué le pasa al bigotón ese que traía ese nuevo y lo has pasado aquí? ¿Lo que usted le pasa con este hoy o qué? Bueno, pues el reto de la semana es invitar a salir a alguien. Yo ya tengo novio y no soy una puta, entonces vamos a llamarle a alguien para que salga con Mena, porque Mena no tiene novia y ustedes tampoco tienen novio. Entonces ya me mandaron por Twitter sus teléfonos y escogimos la que a Mena más le gustó y la vamos a marcar y pues a ver si quiere salir con él. ¡Qué triste, güey! Sí, ya, todo silencio. ¡Súmenla, güey! ¿Ya esto? Me va a costar bien, pero antes de estar bien. ¡Shh! ¡Shh! ¿Hola? ¿Bueno? ¡Hola! ¡Hola! ¡Habla Luzdeb! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Y tú? ¡Bien! ¡También! ¡Oye! ¿Cómo te llamas? ¡Denis! ¡Ah! ¡Ok! Oye, Denis, te voy a pasar a un amigo que te quiere invitar a salir. ¡Ah! ¡Ok! Y pues ahí platiquen, a ver si te late salir con él o no, ¿va? ¡Ok! ¡Va! ¡Hola, Denis! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Oye, mucho gusto. Por fin te puedo conocer. ¿Y qué onda? ¿Cómo te llamas tú? Me llamo Daniel. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que soy amigo de Luz, pero hace poquito me dejó mi novia. Me puso el cordón con mi mejor amigo. Entonces, pues estaba así como... Estaría bien así como salir con alguien, divertirse. Y Luz me dijo, ah, ¿sabes qué? Tengo una amiga, te la puedo presentar. Y salimos y dije, bueno, ¿por qué no? Es el siglo XXI. Bueno, nos podemos conocer a través del internet y quién sabe, tal vez pronto podamos hasta tener hijos. No sé, o sea... No, no sé, no te quiero espantar. O sea, nada más así salir, tomar un café, o no sé qué te gusta hacer. O sea, más bien dime, no sé, qué cosas te gustan hacer y eso. Y pues podemos ver a dónde podemos salir o qué podemos hacer. O sea, pero oye, te está cortando un poco, no entiendo muy bien, pero... Pues sí, o sea, si quieres, sí. Perfecto. Entonces ya quedamos, le voy a pedir a Luz tus datos y pues ya te marco al ratito y nos ponemos ¿Estás de acuerdo? ¿Te la teo? Ok. Ok. Te quiero mucho. Yo les decía que te quiero mandar un saludo a Chicas Vlog. Oye, vas a salir en Chicas Vlog por si quieres ver el video hoy al ratito y mandar un saludo a alguien o algo así. Saludos a mi novio. No, no tengo, no tengo. Ah, qué bien. Yes. Bien. Bueno, pues muchas gracias, Denise. Pues nada. Bye. Gracias. Bye. Bye. Astumos de gozo.